No te preocupes, si quieres yo te lo envío. Yo quiero verla y todo el rollo. Ha partido un... En total, le digo, venga, te lo pregunto a mis hermanos. Dice, mi hermano, sí, sí, venga, yo te compro la otra. Digo, venga, perfecto. En total, te lo digo el tío, yo digo, venga, venga, que. Y me dice, vale, pues yo te lo envío, como te he dicho. Digo, yo no quiero, tío, ninguno. Uf. Me tiro, me tiro, me tiro. Si te cuento, su, su, su. Si te cuento. Como lo he matado. En el aire de un bomba. Me he caído, tío. Me he caído, lo he matado en el aire. Y le digo, bueno, voy a estar, pues...